Bueno, el día de hoy te voy a hablar de un tema que tiene que ver con cómo empezar a tomar acción hoy, a tener la decisión. De todas las personas que yo he conocido me ha quedado claro que existen tres tipos de personas. Hay personas que tuvieron un sueño o tenían un plan y simplemente las cosas no sucedieron como esperaran y se rindieron. Hay otro tipo de personas que lo siguen intentando, aún no se rinden, pero van lentas porque no han hecho un análisis de qué les falta para lograr. Y son personas que se van a ir de este mundo, se van a morir y se van a ir con que lo siguieron intentando. Y hay un tercer grupo de personas que son las menos, que son las personas de que ya lo lograron. Y lo lograron porque todos los días tomaron acción, todos los días independientemente de que había errores o fracasos, hacían un alto y seguían adelante. El día de hoy te voy a hablar de cómo incrementar la velocidad para el logro de tus sueños y metas. Aquí no se trata nada más de preguntarte, oye, ¿cuál es tu sueño o la meta? Sino más bien llegar a profundidad para saber qué es lo que estás haciendo mal e inmediatamente poderlo cambiar. La única manera de conseguir algo es identificando dónde estás hoy, identificar las oportunidades y luego, luego tomar acción para empezar a sorprenderte de los resultados que van a llegar a tu vida. Muchos están a la espera de que algo les pase, que alguien venga y les solucione en donde se atoraron. Y simplemente el estar en esa espera no va a ser que logres tus sueños. Tienes que empezar a hacer ese alto y empezar a moverte. Si algo es complicado, pues ahora sí que no lo sabes todo. Pide ayuda y sigue avanzando. Te voy a invitar a que hagas este ejercicio y es que te preguntes dónde estabas hace 10 años. Sí, hace 10 años es pasado y vas a anotar en una lista cómo te encontrabas, con quién estabas, qué estabas logrando, a qué te dedicabas. Y una vez que lo tengas en papel, lo vas a comparar con tu realidad actual para que puedas identificar el avance que has tenido en 10 años. Este ejercicio es bien interesante porque muchas veces nada más vemos hacia futuro y no hacemos un alto para parar y decir y reconocernos qué es lo que hemos hecho y que hoy estamos en un lugar diferente. Este ejercicio te va a encantar y de verdad ojalá me puedas compartir cómo te fue con él, porque aquí lo que yo busco es que también te empieces a reconocer para que con ese reconocimiento te impulsemos a lograr nuevos sueños y nuevas metas. Y por lo tanto, empieces a tomar acción porque en el pasado ya has logrado otras cosas. Te vas a dar cuenta que la vida se pasa muy rápido y realmente es un instante el que estamos aquí en la tierra. Yo ahorita tengo 46 años, voy a cumplir 47 y la verdad yo te puedo decir que la vida se ha ido súper rápida y en 14 años ya voy a tener 60 años. Entonces tengo que ser muy cuidadosa en dónde estoy invirtiendo mi tiempo, mi talento, con quién me junto si quiero llegar a lograr esos sueños que aún me faltan por lograr. Algo que también es importante y que te quiero invitar es a que no dejes de sorprenderte de todo el potencial que está ahí dormido, de todo lo que has dejado de hacer, porque una vez que también lo identificas, esto te va a dar herramientas para seguir adelante y empezar a trabajar y pagar ese precio para lograr esos sueños. Te invito a que sigas viendo toda esta serie que tiene que ver con tu desarrollo personal y profesional y sí, hacer altos y en esta ocasión al que te invito es hacer un alto para reconocer lo que has logrado y una vez que lo reconociste y lo celebraste, sigue adelante y empieza a actuar a partir de ahora. Toma la decisión y vas a ver cómo en 5 años te vas a sorprender de lo que has logrado. Te deseo mucho éxito y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!